Música Vamos Daniel, vamos Ahí un poco más afuera Vamos Daniel, vamos Vamos Daniel Vamos Daniel Vamos Daniel Vamos Daniel Vamos Daniel Vamos Daniel Están nerviosas Está nerviosa, está nerviosa en la alquera, ¿cómo te va? Por atrás dice, ¿cómo te va? ¡Vamos! ¡Vamos alquero, vamos alquero! ¡Vamos alquero, vamos alquero! ¡Vamos 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 alquero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!